Incremento de casos de dengue procedentes de Cuba. En las últimas semanas, los hospitales españoles están registrando un aumento de casos de dengue en viajeros que vienen de Cuba. Los datos ofrecidos por las comunidades autónomas muestran que dos terceras partes del centenar de diagnósticos notificados en España ya procede de la isla caribeña, aunque se espera que los casos aumenten en las próximas semanas. El hospital Carlos III, situado en Madrid, ha atendido ya a 15 enfermos de dengue en las últimas dos semanas. De estos, 13 procedían de Cuba. Sin embargo, España no es el único país en esta situación. En Francia se han detectado 123 positivos en dengue hasta el pasado día 26, de los cuales 44 procedían de Cuba y de 216 turistas afectados en Florida, 193 también venían de la isla. El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha dicho que este mismo verano ha sido la peor epidemia de dengue de los últimos años. Casi 12.000 casos notificados durante la tercera semana de agosto. Esta enfermedad es causada por un virus del género Flavivirus y puede provocar fiebre elevada y alguna erupción cutánea, aunque cabe decir que hasta el 80% de las infecciones pasan de forma sintomática. La principal forma de transmisión es a través de la picadura de los mosquitos aedes, aunque también puede producirse por el contacto con la sangre de un enfermo de madre a hijo durante el parto o por vía sexual.